Te abramos ese pan dulce Dale, salud Me da alergia el olor a culo Banana, ¿ya las birras son de rosca o qué onda? No, no, es de todo Las cervezas CDT por lo general son de rosca porque les gusta que te hagan la rosca, entonces desenroscás acá y después te desenroscan los gente a pijazo Bueno, una abajo Andrés, ahora me gustaría me dejo un gusto amargo en la boca como Sasha Gray cuando filmaba No, por... Dame la grande verneza, quiero ir de de esa porquería a esta que es una cerveza alemana que ahora fabrican acá, una Vex con esta ya hice, con estas dos cervezas ya hice chupate esta